Gatilleros atacaron a balazos a unos elementos de la policía municipal, lo que desató un enfrentamiento, mismo que tuvo como resultado un policía muerto y al menos dos más que fueron privados de su libertad, mientras que los agresores huyeron y se llevaron consigo una patrulla. En tanto, un civil que pasaba por el lugar también pereció por una bala perdida, de acuerdo con los datos obtenidos en la cobertura noticiosa. En este tenor se supo que el acontecimiento fue la tarde-noche de este martes, a la altura de la comunidad de Charapendo, muy cerca del arco de entrada al municipio de Gabriel Zamora y a la altura de la gasolinera Mesa, situada en el kilómetro 112 de la carretera Uruapan-Lombardía. Los oficiales iban a bordo de un vehículo de la Dirección Seguridad Pública, con número económico 03731, cuando en un momento determinado iniciaron los disparos en su contra, instante en que los proyectiles pegaron en la humanidad de uno de los efectivos municipales, identificado como Joelte, cuyo cadáver quedó tirado en una cuneta a una orilla del camino. Los guardianes del orden respondieron el fuego y en medio del intercambio de disparos, un civil que transitaba por el sitio fue alcanzado por una bala perdida, persona que a raíz de la lesión dejó de existir en la escena de la refriega. Contactos del gobierno detallaron que los sicarios se apoderaron de la patrulla 03731, además de levantar a dos policías municipales, de quienes ignoran sus identidades, entre los cuales estaría un encargado de grupo. A la zona se movilizaron de forma inmediata los compañeros de los representantes de la ley, al igual que los soldados del Ejército Mexicano, policías federales, ministeriales y los expertos de la Fiscalía Regional de Justicia, estos últimos que se encargaron de realizar las actuaciones de la ley.